qué tal bienvenidos esta es la tercera receta de postres navideños y que puede ser más sencillo y navideño que unas crepas que te parece si hacemos unas mientras practicamos y te cuento algunas cosas sobre mí bueno pero primero te voy a dar los ingredientes vamos a necesitar 256 gramos de harina 2 tazas de leche vamos a necesitar 2 huevos también vamos a necesitar una pizca de sal media mantequilla derretida y media taza de azúcar un chorrito de vainilla y una pizca de polvo para hornear y ya por último vamos a rellenar nuestras crepas con plátanos pero tú puedes decorarlos y rellenarlos con la fruta que más te guste ahora sí vamos a comenzar lo primero que hice fue colar mi harina le puse el azúcar la pizca de sal y el polvo de hornear y fíjense que checando todos mis vídeos me di cuenta de que no tengo uno en el que podamos conocernos un poco más siempre han sido todos muy formales así que el día de hoy voy a hacer estas crepas porque las voy a llevar a una reunión cita familiar que tendremos y aproveché para platicar con ustedes espero les guste este vídeo y me acompañen a hacer las crepas le vamos a agregar las dos tazas de harina a nuestra mezcla y les cuento que tengo dos hermanas yo soy la mayor y a las tres nos gusta la repostería pero esta época de navidad nos encanta por todos los postres navideños que podemos hacer ellas fueron quienes me motivaron a que abriéramos este canal para dar nuestra versión de las recetas que ustedes pueden ver aquí vamos a agregar la mantequilla derretida nuestros dos huevos y el chorrito de vainilla y bueno déjenme decirles que aunque ya tenemos un tiempo por acá en youtube no ha sido fácil quitarnos la pena y abrirnos cada vez estamos intentando generar y crear más confianza entre nosotros porque queremos una comunidad llena de respeto de consejos en pocas palabras que hacemos una comunidad que se une porque ama lo que hace vamos a mezclar muy bien y recuerden no dejar grumos porque si no se va a ver reflejado en sus crepas yo todavía le di otra batida aparte de esta que ustedes están viendo por acá este es el resultado de mi mezcla y ahora sí vámonos a la estufa ya estamos en nuestra estufa yo engrase poquito mi cacerola porque ya tenía mucho sin hacer crepas entonces no quería regarla y la engrase poquito con esta brochita de silicona que como me ha sido útil todavía hasta la fecha me hacen falta muchas cosas pero poco a poco vamos haciéndonos de nuestras cositas y yo creo que de eso se trata hemos comprado poco a poco lo que nos hace falta pero las ganas y el entusiasmo siempre lo hemos tenido y otra cosa sobre nosotras es que las tres en general somos muy tranquilas y creo que se puede notar en nuestros videos al menos hasta que tomamos confianza y bueno aquí ya tenía varias crepas hechas a lo mejor por la luz se ven un poco amarillentas pero en la vida real quedaron muy bonitas ¿han visto ese utensilio que se los voy a poner por aquí que sirve para cuando vas a hacer una crepa y expandas toda tu mezcla? bueno pues ese hace falta justo en este video pero pues no lo tenemos ustedes si lo tienen en casa les decía una de mis hermanas que vendría siendo la del medio es quien me ayuda a grabar y hacer las recetas yo creo que somos un gran equipo porque cada una tiene ideas que aportan a este humilde canal hice varias para que nadie se quede con el antojo esta mezcla salió para varios aquí pueden verlo así que tómenlo a consideración y aquí tenemos nuestras crepas ahora vamos a rellenarlas puse chocolate al centro de mi crepa y después le voy a poner unos plátanos y una vez hecho esto vamos a doblar en tres partes le dije a mi hermana no pues ven ayúdame a hacer las crepas para llevarlas y que estén presentables, bonitas y así aprovechamos ustedes y yo para conocernos un poco más y platicar por acá este video se me hizo súper cortito y ya no pude platicarles más pero si te gustó el video no te olvides de darle me gusta para que yo pueda saberlo si eres nuevo o nueva por acá no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones así no te pierdes de nada este es mi resultado estas fueron mis crepas y dime si te gustó esta clase de videos haciendo receta y platicando nos vemos pronto con otra receta navideña y divertida hasta entonces chau Gracias por ver el video.